El Gobierno de México cedió al Ejército tres nuevos aeropuertos, Ixtepec en Oaxaca, Chetumal en Quintana Roo y Tamuín en San Luis Potosí, como parte de la formalización de entrega al Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica, GAFSA-COM. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, realizó este movimiento a través de la figura de asignación. El propósito es dotar de infraestructura aeroportuaria y sostenible y competitiva al país en aquellas zonas que es requerida. Se justifica en las asignaciones. En los hechos, dichas terminales ya eran operadas por la Secretaría de Defensa Nacional Sedena a través del GAFSA-COM. Sin embargo, ahora se formalizó su entrega al GAFSA-COM mediante asignaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. La asignación de aeropuertos fue incluida en la última reforma a la ley en la materia, con lo que el gobierno dotó al titular de la SIC para realizar dichas acciones, en lugar de usar el marco legal para las concesiones. La asignación, además de ser por tiempo ilimitado, tiene caminos burocráticos más cortos, por lo que la publicación en el DOF da el control total de los aeropuertos a la paraestatal militar. La asignación solo concluirá cuando se acredite fehacientemente que ya no existe causa de utilidad pública o por razones de seguridad internacional que la justifiquen. Las asignaciones ocurrieron por segundo día consecutivo, por lo que formalmente la Sedena tiene bajo su mando siete aeropuertos y se espera que el resto, alrededor de cinco, sean otorgados vía asignaciones publicadas en el DOF. Un día antes, el 28 de noviembre, el gobierno otorgó a la Sedena la administración de tres nuevos aeropuertos internacionales, el de Euroapan en Michoacán, el de Palenque en Chiapas y el aeropuerto Hermano Cerdán en Puebla. De acuerdo con el DOF, la SIC asignó a la administración operación explotación y en caso de necesitarse la construcción de estos tres aeródromos, al grupo aeroportuario Olmeca Maya Mexica, una empresa con participación estatal mayoritaria, donde la Sedena cuenta con el 99% de la propiedad y el banco del ejército posee el 1%. La creación del GAPSACOM se dio como parte de las iniciativas del presidente López Obrador para que el ejército tenga el control de puertos, aduanas y terminales aéreas en el país. Desde su creación en abril de 2022, las Fuerzas Armadas Mexicanas cuentan ya con la operación de 12 terminales aéreas en todo el país, con su sede principal en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Aifa. La figura de asignación es importante porque no tiene el componente burocrático del proceso de concesión y está siendo utilizada por el gobierno como una vía rápida para dar el control de la infraestructura aeroportuaria al ejército, para concentrar los aeropuertos. El gobierno de México creó el GAPSACOM. La administración de AMLO ha ido asignando los aeropuertos a los militares poco a poco, de manera formal. La Sedena tiene ya siete puertos aéreos bajo su control, Uruapan, Tamuín, Ixtepec, Chetumal, Puebla, Palenque y el AIFA que fue edificado por el propio ejército. Pero la intención es que sean 12 los puertos aéreos, asignados al grupo Oimeca Maya Mexica. Se espera que en los próximos días sean asignados los siguientes. Nogales, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Campeche y Tulum. El presidente López Obrador ha justificado la asignación de aeropuertos a militares por razones de seguridad, pues algunos aeropuertos no tienen un volumen de pasajeros importantes en cuanto a operaciones comerciales, y ante esto fueron cedidos por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, que mantendrá el puerto aéreo de Puerto Escondido y desarrollará el de Riviera Nayarit con la entrega de estos aeropuertos. El ejército avanza en el control formal de la red de infraestructura aérea en el país e incrementa su participación en la operación, gestión y construcción de terminales aéreas, así como su gestión en áreas estratégicas de movilidad. Ahora tú cuéntanos, ¿qué piensas de que estos aeropuertos sean gestionados por el ejército? Te leemos.